Es el momento de nuestra columna adolescente. ¿Y quién es la columnista adolescente? La más genia, la más grosa, la más ídola, la más potra, la señorita Almendra Naviliat. ¿Cómo estás, Almendruski? Hola, chiques. ¿Cómo me escuchan? ¡Ah, qué potra! Pero qué nivel. ¡Mamadera! ¡Nos vamos para arriba! ¿Qué onda esto? Son tan lindos, chicos. Nos amamos. ¡Qué genia! Almendruski, más allá de tu gran nivel de potrismo, se te escucha espectacular. ¿De verdad? Se te escucha muy bien. ¿Qué pasó? ¿Microfonito? Muy bien, muy bien. Ha vuelto el micrófono, chicos. Esto es precioso. Es la venganza del micrófono. ¿Eh? Me gusta. Me gusta esto, me gusta esto. Almendruski, a nosotros nos despierta muchísimo amor, por ejemplo, tenerte en nuestro programa. Pero hoy nos vas a hablar de otro tipo de amor. Hoy vamos a hablar, sí, de un amor un poquitito más tóxico, un amor romantizado. Por los medios de comunicación y por la gente misma. Digo, viene esto de hace un montón de generaciones y creo que es un concepto que hay que deconstruir. Hoy vamos a hablar del amor romántico. ¡Ay, Dios! Nunca un tema blandito. ¿Qué es eso? Y viene la clava en el ángulo, Almendruski. ¿Qué es? No, jamás, jamás. ¿Qué es el amor romántico, Almend? El amor romántico considero que es una consecuencia cultural. O sea, recibimos constantemente este concepto desde que nacemos, por un montón de lugares, por la propia familia, la tele, el cine, la literatura, la música. Digo, es un ejemplo muy claro, creo, de esta generación. Son las series de Cris Morena. ¡Claro! Digo, donde amar significa sufrir. Para amar hay que saber sufrir. Creo que esto está mal por donde lo mires. Digo, lo único que alimenta son los vínculos tóxicos, posesivos, inseguros, monogámicos. Digo, muchas veces, incluso en la propia televisión, en las propias series de Cris Morena, estos vínculos terminaban en violencia. O sea, terminaban en violencia verbal y física. Sí. Una locura. En Rebelde Güey hay cosas tremendas. Voy a aprovechar para citar a la señorita Bimbo, que ayer ha sido una gran entrevistada de Demencia Temporal, que justamente tiene una frase de cabecera que es, si duele, rajá. Si duele, tomatela. Si duele, rajá. Definitivamente, si duele, no es por ahí. Esa idea de, viste, que estar enamorado duele. Si duele, rajá. Eso es el amor romántico. Claro, si duele, rajá. Y lo peor de todo esto es que jamás nos enseñaron esto. Esto fue romantizado de tal forma que jamás lo mostraron como lo que es, que es algo tóxico, que es algo que a la larga te lastima, si no es que te lastima en el mismísimo momento. Digo, los celos en sí son una emoción secundaria que surge de la mezcla entre dos emociones primarias, que son la ira y el miedo. O sea... Y la posesión un poco también, ¿no? Esa idea de posesión terrible. O sea, los celos surgen por un sentimiento de amenaza de que alguien nos está amenazando con quitarnos algo que es nuestro. O sea, ahí volvemos al término de creer que otra persona nos pertenece, digo. O sea, te decís morena a la concha de tu madre. Yo no lo puedo creer, o sea, todo está mal por donde lo mires. O sea, no deja de romantizar la toxicidad ni un segundo y partiendo de esto se idealizan muchas cosas. O sea, se idealiza a la otra persona más allá de todo, más allá de sus acciones, más allá de lo que se pueda convertir. Idealiza el mito de la media naranja, se idealizan los celos. Y esta creencia de que nosotros tenemos que simbolizar un todo para la otra persona. ¿Y qué significa esto? O sea, el amor romántico pretende que nosotros representemos un todo. O sea, que seamos incondicionales, que seamos lo más importante, más allá de cualquier cosa. Y que seamos capaces de poner a un lado nuestra propia vida por la otra persona. Sí, ¿no? Va por ahí. O sea... Una locura. ¿Uno lo escucha? Esta falsa creencia de no poder vivir sin el otro. Sí, tal cual. O esta falsa creencia de morir por amor, que la televisión y el cine lo ha retratado con tanta naturalidad, chicos. Tal cual. Que hasta podemos llegar a creerlo, digo. Me parece como súper peligroso. Sin duda. Estamos constantemente recibiendo esta información y inconscientemente la repetimos. Tal cual. ¿Quién mil veces me dijo, me muero de amor? Es una frase hecha. Ay, qué horrible. Pero es horripilante. Es una frase hecha, es verdad. Sí, sí, sí. Es horripilante. Esas frases hechas ayudan a naturalizar ese tipo de cuestiones. Tal cual. ¿No? Ay, me muero de amor. No te morís de amor. Te morís de cosas feas. Sí, sí. O esto, normalizar un montón de cosas que en un vínculo no son normales. Como, bueno, estás celoso. Sí. ¿No? Como estas cosas como sufrir o pelearse y que sea todo un sufrimiento. Y no es normal. No es normal pelear. No es normal sufrir. Tal cual. No es normal estar celoso. No es normal generar celos, como, ¿no? Claro, no es sano. No, 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 no. Otra de las cosas que sucedían mucho también al Mendruski en estas series o telenovelas de las cuales nos estamos basando era la idea de, ponele, también se basa mucho en los estereotipos y son muy machistas. Entonces es el tipo que la engaña a la chica una y otra vez. Y ella le sigue dando chances porque apuestan al amor. Eso no es apuestar al amor, ¿entendés? No, totalmente. Justito, me diste el pie para hablar sobre cómo, es verdad, lo vemos literalmente retratado en cómo las segundas oportunidades en situaciones que realmente no deberían suceder, digo, la poca responsabilidad afectiva que hay de ambas partes, digo, cómo sufrir se volvía parte del día a día en estas series y en estas relaciones. O sea, cuántas veces vimos a Mar en Casi Ángeles diciendo que Tiago era de ella o cuántas veces vimos a los chicos pidiéndoles a sus novias que se tapen porque estaban muy provocativas. O sea, cómo pretenden que esta generación no tenga eso inculcado si lo único que hacían era mostrarlo como algo bueno, digo, como algo normal, como algo que en las relaciones sucedía. O sea, me parece que, qué sé yo, que todo el tiempo estaban intentando meternos en la cabeza una idea de lo que era amar, de lo que en realidad es algo malo porque te lastima. Total, total. Qué cantidad, ¿no?, de conceptos y mensajes dañinos que se metían desde una maquinaria que duró añares. Desde que yo tengo uso de razón están ese tipo. Hasta en Cebollita, en Chiquititas, en... Bueno, todos tienen a Cris Morena como un factotum, ¿no? Sí, sí, sí. Algo hizo Cris Morena, me parece. Es muy loco igual cómo eso, cómo cambió tanto la sociedad que hoy Cris Morena ya es un producto que no... que ya está. Que hoy no se puede, digo, ¿no? Cómo fue la persona que más productos hizo durante un montón de tiempo y era como por excelencia la persona haciendo productos para jóvenes. Era... no había muchos jóvenes que no consumiesen en su momento. Cris Morena. Y hoy sería imposible pensar un producto como los de Cris Morena en la televisión. Yo creo que no lo vería prácticamente nadie. De hecho, Florecinda, no sé qué tan bien le está yendo y creo que lo poco bien que le va tiene más que ver con la nostalgia de las personas que lo vieron y te genera nostalgia que con otra cosa. Sí, total. Está floricienta. Está floricienta al aire. Está floricienta, es verdad, es verdad. En este momento de las tardes. O sea, coincido con Tuta, digo, me parece que va más allá, o sea, va más por el lado de la nostalgia porque creo que sí, estamos en condiciones de ser un poco más conscientes de lo que consumíamos y de lo que en el momento veíamos como normal porque en verdad es lo que nos mostraban como normal, digo, no estamos, o sea, no somos culpables de haber recibido tanta mierda y bueno, o sea, más allá de que uno crea que estas cosas hoy no se repiten, también se siguen repitiendo en películas de este año, del año pasado, digo, que van dedicadas para un público joven y que, por ejemplo, el desarrollo principal va sobre un vínculo tóxico e idealizado. O sea, el gran problema de este tipo de cosas en las series de Cris Morena y en las películas actuales es que esto, o sea, se romantiza, se romantiza hasta a tal punto que no se cuestiona y eso es lo que me parece peligroso de todo esto porque si lo mostraran y se entendiera que esto está mal, que los celos no son buenos, digo, sería un producto excelente porque le daría el pie a la gente para cuestionarse y para deconstruir la propia concepción del amor, porque es eso, digo, venimos con ese chip y es necesario cambiarlo, pero en ningún momento lo muestran como algo malo, o sea, hay que entender que el amor no todo lo puede como lo quieren mostrar en las pelis y no es ninguna fuerza externa que va a ayudarte ni con tus miedos, ni con tus inseguridades, ni con tus problemas aparte, o sea, eso lo tenés que resolver vos, aparte tenés que resolver un terapia y tenés que hacer algo para que vincularte no sea una carga ni sea algo malo para la otra persona, sino que sea un momento de disfrute, o sea, para amar de forma sana se necesita comunicación, respeto y crear las propias reglas del juego, digo, las reglas del juego no son estas, las tenemos que crear nosotros, o sea, el amor romántico ya nos cagó demasiado la cabeza y hay que empezar a amar sin necesidad de poseer. Total, había una maquinaria que iba más allá de las telenovelas, porque por ejemplo, yo me acuerdo que de repente salían grupos de música como los Jonas Brother, ponele, que tenían el anillo de castidad, este, ¿te acordás de los Jonas Brother? Por supuesto que me acuerdo de los Jonas Brothers, fan de los Jonas Brothers. Fan de los Jonas Brothers. Tenían su anillo de castidad, sexualizaban todo el tiempo a la juventud, era una especie de histeriqueo enfermizo en la relación que trataban de generar con sus fans, yo nunca me metí muy en eso, quizás porque, no sé, me pasó en edad, pero también tenían toda esa cuestión enfermiza, desde la música, desde ya desde sus letras ni hablar, pero también desde el concepto de artista, ¿no? La maquinaria laburó mucho este tipo de temas. Tal cual, es verdad. Laburó un montón, no solo en telenovelas, cine y todo, ¿no? En todo lo que fabrican estas maquinarias nos cabió, nos cabió a pleno. Está buenísimo que se empiece a visibilizar, ¿eh? Y por eso nos trae el amor romántico. ¿Vos qué pensaste que iba a hablar? ¿Qué pensaste que iba a hablar? De, no, qué lindo, no, nada, ¿eh? Qué linda la cultura, chicos, qué hermoso todo. Qué hermoso todo. Qué bien que estamos. Qué lindas que son las princesas y los cuentos de hadas. No, para nada, es la columna de Almendra Navidad. Aguante Cris Morena. Te rompe todo. Aguante Cris Morena, aguante Disney. Aguante Disney, viejo, ese es el resumen de la columna. Consuman Disney y Cris Morena, es por ahí. Sí, van a salir bien, van a salir sanitos, ¿eh? Almendra Navidad con su alte última columna del año, Almendrusky, se nos termina la temporada, Almen, por favor. Espero que la última columna esté a la altura de las expectativas, ahora ya estoy bajo presión. Ahora tenés una triple presión, Almendrusky, me imagino que la romperás. ¿Tenés algo pensado, o tenés algo que te gustaría? ¿Estuviste chusmeando alguna cosita? No lo sé, la voy a preparar con tiempo para que salga lo mejor posible, eso sí se los puedo asegurar. Como siempre. Bien, ahí esa respuesta con cassette. Vamos a darlo todo, vamos a jugar los 90 minutos de partido. Bien, me gusta, me gusta Almen. Sos crack. Sos crack. Sos crack. Sos crack. Almendrusky, te amamos fuertemente, nos encontramos contigo el martes que viene en la última columna, ¿vale? Nos encontramos el martes que viene, los amo un montón y a todo el equipo del otro lado, los amo. Te amamos. Almendra Navilián, nuestra columnista adolescente, hoy nos trajo amor romántico. Bien, sí. Y toda la mierda que hay detrás.